Buenas tardes, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Como anticipamos, vamos a empezar este viaje en el Librobús del Fondo de Cultura. Como dijimos desde hace días, este libro que hoy vamos a compartir, el libro de Fernanda y los mundos secretos, es un libro que todos pueden disfrutar. Y es un libro que nos hace, no solo nos da emoción, nos da placer, sino también es un libro para reflexionar, para pensar en el mundo en el que vivimos y así lo haremos. Para quienes no me conocen, me presento, soy el maestro Juan Manuel Rendón Esparza, y hoy es para mí un honor estar con ustedes para darles una probadita de este libro tan interesante, cuyo título, como ya dije, resulta de entrada intrigante, Fernanda y los mundos secretos. Agradezco de antemano al Librobús Virtual del Fondo de Cultura la invitación para estar aquí con todas ustedes, con todos ustedes. Antes de que iniciemos, los invito a que piensen y respondan unas sencillas preguntas. ¿Qué tipo de libros vamos a leer? ¿Cuál será el propósito al leerlo? ¿De qué creen que va a tratar este libro? Y además, ¿qué sabemos de lo que el título nos dice? Por ejemplo, ¿qué es un secreto? ¿Qué serán los mundos secretos? Piensen y comencemos. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar. Y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar. Y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Bueno. ¿Qué contestaron a las preguntas? Sí. Sí. Es un libro de narraciones. Sí. Nuestro propósito es disfrutar la lectura. y también aprender, como dijo alguien, y también reflexionar sobre nuestro mundo y sobre todos estos momentos en los que esta situación nos lleva a pensar más. Fernanda nos llevará, sí, también, Fernanda es una niña quizá, que nos va a llevar por lugares que no conocemos, que no sabíamos, secretos como dice, y también alguien dijo un secreto es como un pajarillo escondido en nuestro corazón que quiere salir. Ricardo Chávez. Ricardo Chávez, el autor, nos dice en la primera introducción, fíjense bien, primera, eh, ya veremos por qué esto de primera, bueno, veamos, comencemos con el libro. Este es un libro de secretos, algo así como un rarísimo diccionario que una niña llamada Fernanda fue formando lentamente. Sucedió igual que cuando entierras una semilla y al principio el sueño, el suelo permanece quieto. Todos los días, todos los días riegas y nada, hasta que una mañana encuentras un tallito verde y delgado, como el bigote verde de un gato verde, y luego aparecen ramitas diminutas y el tallo engrosa y salen hojas y las hojas se llenan de palabras y entonces tienes un libro completo. Así le pasó a Fernanda, ella ni siquiera sabía que estaba formando un libro, solo juntaba secretos y más secretos, los coleccionaba como otras niñas reúnen muñecas u otros niños apilan estampas. Ahora sabe que siempre sucede así, tantos secretos se vuelven como una familia que acaba necesitando un sitio para vivir, algo parecido a una casa con grandes puertas y grandes ventanas. Los secretos son historias que la gente sabe, pero no cuenta a nadie más. Son también las palabras que se murmuran al oído. Son también las cosas que se guardan en la parte más alta del ropero o en las cajas fuertes. O sea que son historias, palabras, cosas. Pero los secretos son, sobre todo, y esto es lo más importante, los sucesos que permanecen ocultos para la mayoría de las personas. Un eclipse que casi nadie ve, un llanto que nadie calma, el nacimiento de una niña o un niño que es diferente a los demás. Este fue el gran secreto que descubrió Fernanda. Existen niñas y niños secretos. Lo más importante que debe saberse en este libro es que el secreto de cada niño secreto lo puso a vivir en un mundo distinto. Y por eso contar sus historias es como abrir una puerta hacia esos lugares donde ellos habitan. Fernanda cree que sólo así podemos ver lo que ellos ven. Como si viajáramos por tierras inconcebibles. Como si nos aventuráramos por tierras y reinos desconocidos. Es la única manera para entender lo que significa ser diferente. Es muy fácil saber lo cerca que estamos de la diferencia. Basta con vendarte los ojos y salir al patio. O meter un par de tapones en los oídos y un par de trapitos en la nariz para que el mundo se convierta en otra cosa. Un mundo sin imágenes. O un mundo sin sonido. O un mundo sin olor. Bienvenidos pues a este libro. Porque aquí lo que verás nunca lo has visto. Y necesitas caminarlo con los pies descalzos y los ojos como nuevos. Y una risa nueva que no tenga ni espinas ni el filo de los cuchillos. Una risa como puente. Porque los puentes son para eso. Para ir y venir sobre los abismos y arribar sano y salvo. Sanando y salvando al otro lado. Esta fue parte de la primera introducción. Ahora vamos a ir entrando en lo que es el libro. Y como si estuviéramos en una nevería. En la que nos van dando probaditas de cada sabor. Para que nos quedemos con las ganas. Y luego regresemos a comprar uno, dos, tres más copos. Así yo voy a leerles partes de este libro. Para que tengan ese sabor. El libro tiene historias. Y tiene también presentaciones para esas historias. Yo les voy a leer unas presentaciones. Y dos, partes de las historias. Comencemos así. Uno. Los secretos más difíciles de cazar. Existen unos secretos escurridizos como el agua. ¿Has intentado coger el chorro del agua que brota en la manguera? ¿O una gota de lluvia? ¿O un puñado de río? Así, por entre los dedos, se te escapan esos secretos. Son sigilosos. Mudos. Y cuando te pones de pie frente a un espejo, no se mueven. Simulan que se peinan como tú. Y que como tú, se lavan los dientes. Sí, los secretos más difíciles de pescar son los que viven adentro de ti. Son esos secretos que nos habitan, pero no lo sabemos. Y necesitamos de alguien que nos ayude a poner ante nosotros un señuelo para traerlos fuera de su guarida, que es la parte más honda de nuestro corazón. Casi siempre el señuelo que mejor seduce estos secretos es otro secreto idéntico. Como una gota frente a otra gota de agua. Entonces, el secreto asoma, ha traído la cabeza y bueno, sucede lo que debe suceder, porque la única manera de apresar al agua es con agua. Los puños de río siempre regresan al río. Las lloviznas siempre retornan a la nube. Las lloviznas siempre retornan a la nube. Las lloviznas siempre retornan a la nube. Y vamos con la primera historia. Tiene un título verdaderamente apetitoso. La niña que tenía el mar adentro. Hubo una vez una niña que se caía mucho. Era como si el suelo se hubiera enamorado de ella y siempre la jalara hacia sí. Estaba de pie, de pie, de pie. Y de pronto, de pronto estaba abajo con la rodilla raspada y lágrimas en los ojos. Buscábamos en el piso la grieta o la grava suelta que la tiró. Pero nos encontrábamos con un pavimento liso y limpio como espejo. Un día, simplemente ella decidió no moverse más. Se sentó en el sillón que daba a la ventana y se convirtió en estatua. Eso parecía desde afuera y desde adentro de la casa una niña de piedra. Lo que nadie entendía ni afuera ni adentro es que un día antes había estado en el parque, en una fiesta de cumpleaños y que un tío estuvo mucho tiempo grabando las correrías y los pasatiempos de la familia con una cámara de video. En la noche, cuando volvieron a casa, encendieron el televisor y miraron la grabación. Todos vieron, menos ella. Fue como si hubiera visto un fantasma. Lo que en realidad vio fue el parque y los árboles y los pasamanos, pero todo quieto, fijo, como de piedra. Y solo entonces, entendió que nadie más vivía en un suelo que se movía igual que el mar. Todas las mañanas en la escuela, cuando los demás niños se formaban en el patio, en posición de firmes, soldados, 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 ella sufría. Ella hacía su mayor esfuerzo para no moverse en la fila. Tanto se esforzaba por permanecer quieta que la frente se le llenaba de sudor. Cuando nadie la miraba, abría un poco las piernas y luego otro poco y otro poquito más para no caerse. Pero era como si el suelo se le alejara y luego se acercara. Como si se inclinara hacia adelante y luego se inclinara hacia atrás. Como si cabeceara igual que un caballo bronco y diera terribles sacudidas. Y entonces ella prefería sentarse dentro de la formación y en medio del patio. Aunque sus compañeros la miraran y la maestra la regañara. Solo así se calmaba el suelo. Hasta entonces no había entendido por qué nadie más se sentaba. Cuando vio la grabación de la fiesta lo descubrió. Todos estaban parados en un suelo que ella no conocía. Un suelo como un mar congelado. Firme. Igual que la mesa de madera donde ella comía. Inmóvil y plano como una enorme tabla. Un piso dormido. En la grabación vio que todas sus primas y sus tías estaban tranquilamente de pie. Bebiendo chocolate. Y comiendo pastel. Y solo ella. Solo ella. Era incapaz de parar. De moverse. Se veía a sí misma en la pantalla del televisor. Balanceándose de un pie a otro. Oscilando igual que una campana. Y fue comprendiendo. Por qué a ella le resultaba tan arduo. Subir por la escalera de la resbaladilla. Y no hacia sus primos. Quienes se encaramaban saltando de dos en dos los pelinaños. Para ella. Subir la escalera era como ir trepando por el mástil más alto. De un barco. Pero además. El barco estaba navegando sobre un mar tempestuoso. Los barandales y los escalones no parecían de metal. Sino de soga trenzada. De esa soga viva. Como serpientes andadas. Y por eso. Ella tenía que fijarse muy bien. Dónde poner los pies. Y dónde poner las manos. Para que no fuera a escaparsele el tubo. Y no fuera a meter la zapatilla de charol entre dos pelinaños. En esos huecos de vacío de la escalera. Que de pronto parecían enormes bocas. Comprendió por qué en ocasiones no era tan fácil acariciar a su perrito. Su perro estaba aquí. Y entonces ella se acercaba. Y después su perro estaba acá. Su perro. Su perro. Su perro. Su perro. Yendo de aquí para allá como si fuera el péndulo de un reloj. Y ella se cansaba de intentar acercarse. Se detenía. Y entonces su perrito. Su perrito. Su perrito. Su perrito. Era quien solo se le aproximaba. Meneando el rabo. Y le lamía las rodillas de contento. Por eso. Al día siguiente de la fiesta. Se levantó de su cama. Bajó por la escalera. Caminó hasta el sillón. Se sentó. Y ya no se movió. Había descubierto que solo ella. Vivía en ese mundo movedizo. Que ella era la única habitante de ese reino líquido. Como colchón de agua. Donde cada paso. Te hacía perder el equilibrio. Y se asustó. Porque se sintió sola. Sol. 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 Muy. Muy sola. El sol. Sergio. El sol. 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 Eresol. El sol. El sol. Pero cuando intentaban convencerla de que bajara del sillón, ella se quedaba seria, se volvía hacia la ventana y permanecía muda durante horas con la mirada fija en ese mundo que se desplegaba del otro lado del vidrio, ese mundo dócil y amable como un potro domado donde por alguna razón ella no había nacido. Su casa se volvió como una sala de aeropuerto. Entraban y salían sus abuelos, sus vecinos, su maestra, sus amigas del colegio, sus primos. Nadie sabía por qué prefería permanecer quieta en el sillón, así que le hablaban de las maravillas de ponerse de pie y caminar. Cada quien le prometía algo. Dirás que te gusta patinar. Vamos a llevar las bicicletas a la parte más alta del monte y desde allí bajaremos como bólidos. Y trajeron una resbaladilla nueva. Y es de muchos colores y llega casi hasta el cielo. Y cuando te avientas das vueltas y vueltas como si te deslizaras adentro de un caracol. Yo voy a enseñarte, mi hijita, a bailar. No te gustaría formar parte del equipo de la escuela. Mi mamá me compró unas zapatillas de tacón. Tú también puedes tener unas. Si corres en la competencia, verás que ganas una medalla. Ella los escuchaba. Asentía amablemente, pero continuaba quieta en el sillón. Al tercer día, a la hora del atardecer, tocaron de nuevo la puerta. El papá fue abrir. Sin embargo, en esta ocasión no se encontró ni con un tío, ni con un amigo de su hija, ni con una alumna de la escuela. Era un anciano blanco, quien estaba en la entrada de la casa. Blanco era su pelo. Blanco era su pelo. Blanco eran sus cejas. Blancos los pelillos que le asomaban por las aletas de la nariz. Blancos los pocos dientes que le quedaban en la boca. Pero entre todo ese blanco, de su cara, había algo de otro color, de un rojo chillante, como el grito de una sandía. Y era el armazón de sus anteojos. Con su permiso, dijo, y cruzó frente al padre, quien permaneció boquiabierto. Buenas noches, murmuró ya en la sala y se inclinó ante la madre, quien también abrió la boca, pero no pudo articular palabra. He llegado, ya no tienes que preocuparte, le susurró a la niña, que continuaba rígida con una estatua, y bajando aún más la voz, le secreteó al oído. Yo sé que no quieres bajarte de ese sillón para no despertar al suelo. Y entonces, fue la niña que abrió la boca, y ya no la cerró por muchos minutos. Yo sé que por eso elegiste sentarte ante la ventana, y sé también que por eso te gusta mirar la televisión. Así puedes acercarte al mundo sin tocarlo con los pies. ¿No es cierto? Y también por eso mismo te sientes feliz en una alberca. Es como si flotaras en el aire. Y entonces no tienes que preocuparte por sufrir una caída. El anciano se llevó una de sus manos al rostro y se acarició una ceja. ¿Sabes por qué lo sé? Le preguntó amistosamente y sin darle oportunidad de responder, se quitó los anteojos rojos y comenzó a caminar en la sala. El niño no lo podía creer. Se pasmó, se sorprendió, se asombró, y su boca se abrió más, y más, y más. Pero por encima de su pasmo, de su sorpresa y de su asombro, se sintió menos sola. El anciano se desplazaba por la sala como si éste era borracho. Caminaba zigzagueando. Un pie caía acá, y el otro tenía que apoyarse acá. Porque así caminan todas las personas, casi todas las personas. Un pie aquí, un pie acá. Pero el anciano daba un paso aquí, y el otro paso caía acá, y su pie derecho volvía a apoyarse. Y ahora el izquierdo, y ahora el derecho, y el izquierdo, y el derecho. Uf, uf. Parecía una pelota. Iba chocando con los sillones, y con la mesita de centro. Y una vez tuvo que sujetarse en la cortina para no caer. Cuando yo camino, comenzó a decir el anciano con voz jadeante, y con un vejo de miedo. Es como si subieran dos zancos larguísimos, que de pronto se acortan y se hacen gruesos como troncos de árbol, y luego angostos como palillos. Nunca cesan de cambiar, varían en forma, en ángulo, en posición, y a veces se doblan. Y el anciano cayó en el sofá. Permaneció silencioso unos segundos, asido a los antebrazos. Reponiéndose del susto, y después se dirigió al padre. Ahora, jovencito, háganme llegar mis gafas. El papá caminó vacilante hasta donde estaba su hija, tomó los extraños lentes rojos que habían quedado sobre un cojín, y se los llevó al anciano. Gracias, jovencito, murmuró este al recibirlos, y de inmediato se los puso. La mamá y el papá cerraron los ojos cuando el anciano se levantó y se dispuso a caminar de nuevo. Pero esta vez, el anciano puso un pie aquí, y el otro acá, aquí al izquierdo, aquí al derecho, y atravesó la sala, sin tocar, sin chocar, con nada. Llegó junto a la niña, le acarició el pelo, y con su mano izquierda, como si fuera a cubrirle los ojos, midió el tamaño de su cabeza. Yo también tengo el mar adentro, le murmuró al oído. Hasta ahí vamos a dejar esta historia. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Cómo va a acabar esta historia? ¿Qué nos ha hecho pensar la niña que tenía dentro de sí un mar tempestuoso? ¿Qué nos ha hecho pensar la niña que tenía dentro de sí? que te vienen a asustar Hay secretos y vientos que te llevan a un lado Y hay secretos tan pesados que no dejan respirar Bueno Ya vimos una pequeña parte de la primera historia Una historia maravillosa La que sigue está precedida por un pequeño texto que dice Los secretos que son pájaros No lo voy a leer Para que puedas entrar a ver por qué además el tiempo desafortunadamente nos limita Vamos a leer esta segunda historia que se llama La tía abuela que tenía las manos niñas El cumpleaños habría que celebrar bien a los festejados Abrazar todas las partes de su cuerpo porque siempre cumplen años al mismo tiempo las manos y las piernas la cabeza y los pies Deberíamos darle un pastel a cada dedo y a cada rodilla a cada ceja y a cada tobillo y todos los pasteles tendrían que estar coronados por el mismo número de velas 67 por ejemplo 67 velas para la nariz 67 velas para la espalda 67 Bueno no siempre Aquello comenzó en una fiesta La festejada era una mujer de 60 años mi tía abuela que llevaba 60 años paralítica y 60 años ciega O sea que cuando ella nació nació también su ceguera y nació también su parálisis que inmovilizó sus piernas y su tronco y sus brazos Mi tía abuela sabía infinidad de cosas del mundo porque durante su vida no habían parado de leerle libros Tendría que decirse que sus familiares no habíamos parado ni de leerle ni de hacerle todo de todo a fin de ayudarle darle de comer peinarla vestirla pintarle los labios y entonces sus manos habían permanecido quietas sobre su regazo petrificadas por dos pescados muertos Ese día en que sus manos también cumplieron 60 años sucedió algo sorprendente Cuando estábamos a punto de empezar a comer se escuchó un estallido en la calle un estruendo tan grande como el que produciría el tipo de una ballena Así que todos nos levantamos de golpe y echamos a correr hacia la puerta excepto por supuesto tía abuela Ella se quedó sola sentada en la silla de ruedas e imagino que fue llamándonos a cada uno Marina ¿Estás ahí? ¿Alfonso? ¿Arturo? ¿Genoveva? ¿Adriana? ¿Camila? ¿Hay alguien aquí? Pero no había nadie y era su cumpleaños y tenía tanta hambre pero no había nadie entonces sin que ella pudiera observarlo las manos manchadas y nudosas que siempre habían permanecido inútiles al final de sus brazos como si no estuvieran allí como si hubieran vivido eternamente en silencio esas manos suyas que ella solía llamar mis sapos muertos mis campanas sin badajo esas manos que nunca se habían movido comenzaron a arrastrarse sobre la mesa ocurrió así porque tía abuela tenía hambre y el pan dulce que estaba en el centro de la mesa despedía un delicioso olor que se había colado por la nariz cuando volvimos a casa Marina y Alfonso y Arturo y Genoveva y Adriana y yo vimos a tía abuela mordiendo una rosquilla y en medio de la sorpresa supimos que sus manos acababan de nacer ahora ella está cumpliendo 67 años y sus manos solo 7 sus manos van de aquí para allá como mariposas y se detienen en cada cosa que le sale son como unas manos bebés que juegan a las adivinanzas resbalan los dedos por un objeto alargado que después se ensancha y tocan cada una de las puntas hasta que la anciana grita un tenedor luego coge un objeto rectangular de tapa fría y en la tapa sus dedos descubren unos orificios minúsculos un salero pero ya no son unas manos bebés al principio se lo tiraban todo eran como un par de cachorros que se metían entre los entrepaños de la alacena e iban volcando la harina empujando al suelo los talos de mermelada metiendo los dedos en la miel luego manchaban las paredes y las cortinas hasta que tía abuela les decía ya está bien las lavaba con agua tibia las metía unos guantes cálidos y las llenaba de besos poco a poco sus manos se volvieron unas manos niñas inteligentes graciosas apasionadas y tía abuela empezó a entenderlas mejor nunca se cansaban cuando no estaban calándole el rabo al gato les encantaba asomarse por la ventana para empaparse con la lluvia a veces se entretenían mucho echarlos clavados en la caja de los botones pero lo que más les gustaba era conocer gente tía abuela ponía las manos en el rostro de las personas y comenzaba a explorarlos como si sus dedos se convirtieran en lenguas como si fueran sabiando las curvas de las orejas la dureza de los pómulos la rispidez de una barra amarga de la ciudad ahora ya te conozco decía a las personas cuando las manos volvían a su regazo porque sus manos se habían convertido en sus ojos que ella no tenía ya acababan de contarle la historia de la cara en turno yo quería contarle leerles de historia completa pero creo que va a ser mejor dejarla ahí aún no termina pero es necesario como decía yo estas son es necesario que lo paremos para que sean como las probaditas de helado para que ustedes se queden motivados para leer esta y las otras ocho historias que faltan porque tenemos todavía otras historias que nos llenan de emociones cada una con su presentación además y simplemente voy a leer el título de estas historias para que se queden ahí en el bolsillo de cada quien o en el lugar donde guardan los pendientes o donde tienen que ver y estas ocho historias son las siguientes aparte de las dos que ya trabajamos la niña que tenía murallas y era de castillo el niño que no conocía el dolor la niña que no sabía olvidar el niño que caminaba con un fantasma los hermanos que tenían un millón de amigos el niño a quien se le perdió una pierna el niño que fue muchos niños la niña que solo veía la mitad de las cosas y así vamos a pensar que nos deja vámonos de nuevo con esta hermosa canción del grupo Canticuentos que se llama Hay Secretos Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar hay secretos livianitos que te llevan a volar y hay secretos tan pesados que no dejan respirar no se tienen que guardar los secretos que hacen mal no se tienen que guardar los secretos que hacen mal muy bien y después de esto creyeron que el libro se quedó después de esas ocho historias no 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 Ricardo Chávez el autor nos sorprende porque nos dice que hasta aquí hasta las diez y seis días ha terminado la mitad del libro ¿sí? es el medio libro porque de aquí en adelante toca a cada uno de los que leemos hacer la otra mitad de libros con nuestros secretos a partir de lo que hemos visto decía yo cuentos historias que nos emocionan que nos hacen pensar que nos hacen ver la diferencia a los diferentes a los otros y en todo eso encontrar nuestras propias diferencias quiero agradecerles infinitamente el que me hayan permitido llegar hasta sus casas el que me hayan permitido compartir con ustedes la emoción de un libro y no despedirme sino decirles nosotros aquí en este espacio compartiendo con otros compañeros niños niñas maestros todos tienen aquí un espacio también tienen un espacio para leer para cumplir sus experiencias no adiós sino hasta pronto y no olviden quédense en casa cuídense cuidémonos todos porque los necesitamos gracias y un saludo adiós a todos adiós adiós secretos livianitos que te llevan a volar y hay secretos tan pesados que no dejan respirar no se tienen que guardar los secretos que hacen mal no se tienen que guardar los secretos que hacen mal bien que